Maquillada, peinada y con un estilismo muy primaveral, la madre de Antonio Tejado se ha dejado ver este sábado llegando a su domicilio y aunque no ha querido dar declaraciones se ha mostrado sonriente, reflejando así también su felicidad por la posible salida de prisión de su hijo. Hace unos días conocíamos que la Fiscalía presentaba un escrito al juez pidiendo la excarcelación del sobrino de María del Monte y del resto de detenidos por su presunta implicación en el robo de la vivienda del artista y hoy al fin ha sonreído la madre de Antonio Tejado. Una libertad provisional previa al pago de una fianza de 100.000 euros, además de otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte, comparecencias regulares en el juzgado o la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier método con las víctimas, su tía e inmaculada casal. Así han quedado atrás esos días en los que María José se mostraba seria, compungida y con la mirada triste debido a la delicada situación en la que, a pesar de todo, se sigue encontrando su hijo. Además, hoy es un día especial para parte de la familia de María del Monte, ya que una de sus sobrinas se casa y aunque la artista inmaculada casal no estarían invitadas al enlace por la nula relación, sí que lo estaría María José.